¡Hola, hola! ¿Qué tal? Hoy os traigo un tip sobre peces y el estanque. Cuando compramos peces necesitan un periodo de adaptación del agua que nos traen a donde los vamos a echar, en este caso en este estanque. Hay que coger las bolsas así como vienen y dejarlas unos 15-20 minutos así en el agua para que coja la misma temperatura del agua donde vamos a echarlos. Esperamos el tiempo oportuno y luego pasamos a abrir las bolsas. Vamos a mezclar el agua que traen en la bolsa con el agua del estanque y vamos a dejarlos otro tiempo prudencial sobre 15 minutos aproximadamente también. Vamos así acondicionándole el agua para que se vayan acostumbrando al agua del estanque y una vez que pasaron esos 15 minutos aproximadamente pues vamos echándolos ya en el estanque. Así nos aseguramos de que los peces no se van a morir con el cambio de trástico ni de temperatura ni del pH del agua. Es muy importante hacer esto porque los peces pueden morirse en ese traslado. Bueno pues espero que os haya gustado este tip. Para quien no lo sepa, muchos de vosotros a lo mejor ya lo sabéis, pero quería deciros. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!